La Iguana.tv. Diez años de verdad. Por eso le hago un llamado a los policías honestos de este país. Le hago un llamado a la institucionalidad profunda. Le hago un llamado al poder popular venezolano. Y en general a todas las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, a que nos empeñemos en denunciar los abusos policiales. Vengan de quien vengan. Nos empeñemos en denunciar la matraca. Nos empeñemos en denunciar los abusos a derechos humanos. Nos empeñemos en denunciar todo lo que está mal hecho. Y apliquemos la tercera R de revolucionar el sistema nacional de policía. Así lo pido. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.